¡Dog Day está enamorado! ¡Pero no todo saldrá muy bien! ¿Logrará, Dog Day, encontrar pareja? ¡Ojo, ojo! Te ves bellísima hoy, ¿no? ¡Amigo! ¡Es Dog Day versión mujer! ¡Ay, por Dios, creo que me estoy enamorando! Eso es, chica. Deleita el mundo con ese look. Estoy de acuerdo. Te ves hermosa. Escuché que te gustan las rosas. Te traje algunas. ¡Muchas gracias! ¡Ay, amigo! ¡Dog Day está enamorado! ¡Bueno, amigo! Ven aquí, lindura. ¡No de nuevo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? No voy a besarte solo por unas flores. ¡Hacía falta que le pegue un cachetazo! ¿Crees que puedes darme un poco de amor? ¡No, amigo! ¡No puede ser! ¡Katnap se quiere robar a su esposa! Ya lo veremos. Me voy con mi novio. ¡Adiós! ¿No? ¿Katnap? ¿Cómo rayos? Lo siento, chico. Así es el juego. Amigo, acabo de decir me voy con mi novio. ¡O sea que Katnap es su novio! ¡No tiene ni idea! ¡Esto es insoportable! ¡Esta sensación no puedo aceptarlo! ¡No me rendiré jamás! ¡Sé que funcionará! ¡Amigo! ¡Esa chica la acaba de romper el corazón! ¡No! ¡Sé que lo había puesto por aquí! ¡Perfecto! ¡Sobre ese beso! ¡Ven y búscalo! ¡Oh! ¡Diablos! ¡No he comido nada desde ayer! ¡Voy a desmayarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que tengo algo de atún en algún lado! ¡Sí! ¿Atún? ¿Es broma? ¡Oh! ¡No vuelto! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Es tu sabor favorito! ¡Lo recordaste! ¡Por supuesto! ¡Entrometido! ¡Pero no me preocuparé! ¡Muchas gracias! ¿Ah? ¿Katnap? ¡Espera, nena! ¡Espera, nena! ¡Espera, nena! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Se acaba de comer su helado! ¡No es nada gracioso, Kata! ¡Nah! ¡Esto es increíble! ¡Amigo! ¡Pero qué asco! ¡Nunca dudas de mí, nena! ¡Y tú creo que ya puedes irte! ¡Esto no quedará así! ¡Eres el mejor amorcito! ¡Lo lamento mucho! ¿Me parece a mí? ¡Okanda versión mujer es algo interesada! ¡Tnap tiene que estar tramando algo! ¿Y esto? ¡Por supuesto! ¡Este es su plan! ¡Debió haberlo perdido! ¡No puedo dejar que se salga con la suya! ¡Debo advertirle! ¡Me encantan tus cariños! ¡Lo siento! ¡Pongo algo brusco! ¡Oye, no puedes brusco! ¡No! ¡Oh, no! ¡Quiere matarla! ¡No lo permitiré! ¡Ah! ¡La quiere matar! ¡O sea que Kanda todavía tiene oportunidad de estar con ella! ¡Rápido! ¡Aléjate de él! ¡Es malvado! ¡Mira sus planes! ¡No! ¡No puede ser real! ¡Amor! ¡Espera! ¡No sé de qué está hablando Dog Day! ¡Te gusta exagerar, ¿sabes? ¡Déjame ver eso! ¡No puede ser tan malo! ¡Oh, rayos! ¡Esto es vergonzoso! ¡Este era mi plan antes de conocerte! ¡Era una persona distinta! ¡Ay, amigo! ¡Es un mentiroso! ¡Pero no importa! ¡Mis planes ahora son muy diferentes! ¡Quiero que todos nos llevemos bien! ¡No, no, amigo! ¡Este tipo es muy mentiroso, eh! ¡Nuestro amor hizo que la maldad de tu corazón muriera! ¡Ahora quieres un futuro feliz! ¡Con todos nuestros amigos! ¡Amorcito! ¡No puedo creerlo! ¡No lo creas! ¡Es un embustero! ¡Por favor! ¡Pará! ¿Cómo se llama ese personaje de Kanda versión mujer? ¡Tú eres el mejor! ¡Perdón por dudar! ¡No te preocupes! ¡Mentiroso! ¡Esto aún no acabó! ¡Oye, debes escucharme! ¡Te está engañando! ¡Tú eres el que dice mentiras! ¡No! ¡Estoy intentando protegerte! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡A tu casa, mi rey! ¡Cómo pudiste! ¡Yo te amaba tanto! ¿Ah? ¿Ah? ¡Huellas de catnab! ¡Eso es sangre! ¡¿Qué diablos ha hecho?! ¡Espero que se haya distraído! ¡Sonará raro! ¡Pero espero que no se aleje de ella ahora mismo! Igual si se dan cuenta, como que Dogdy tiene mucha mala suerte ¡Necesito que me atrape ahora! ¡Que estás escondiendo en santos cielos, amigos! ¡Aquí está! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Tiene a todos los embales clíten atrapados! ¡No puede ser! ¿Qué hizo? ¡Dijo que la cantería canceca! ¡Eso significa que también atrapará a ella! ¡Debo detenerlo! ¡Amorcito, ¿qué haces? ¡Lo único que amo es cazar! ¡Y sin esa idiota estás atrapada! ¡Muere! ¡No lo puedo creer! ¡Kan Lacha se puso violento! ¡Dogdy tenía razón! ¡Eres un monstruo! ¡Ayuda! ¡No te molestes! ¡Seguro que estás llorando en tu cuarto! ¡Ahora ven! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡Opa! ¡¿Quién se atreve?! ¡Desenta ahora mismo o quieres más! ¡Sí, papá! ¡Dogdy al rescate! ¡Pero quién! ¡No puedo creerlo! ¡No dejaré que le lastimes, idiota! ¡No sabía que podías ser tan valiente! ¡Igual! ¡Todas iguales! ¡Todas mis presas! ¡No te tengo miedo! ¡Te lo que haré los dientes! ¡Dogdy! ¡Cuidado! ¡No puedo ver esto! ¡No te harás ahora! ¡No puedes sin tu juguete! ¡Toma eso! ¡Mis ojos! ¡La acaba de meter los dedos en el ojo! ¿Cómo te atreves? ¡Lo pagarás! ¡Todo está saliendo bien! ¡Yo y mi bocotra! ¡Te crees gracioso! ¡Te daré algo para reír! ¡Rayos! ¡Debo recordar! ¡Esto es por ella! ¡Te haré un trazo! ¡No te resistas y te devoraré de un bocado! ¡El amor todo lo puede! ¡Dale con todo a Dog Day! ¡No te sabrá nada bien! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Le rompió la mano! ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¿Viste eso, nena? ¡Cuidado! ¡Detrás tuyo! ¡Muévete! ¡Ay! ¡Ya está muy sorprendida por mí! ¿Ah? ¡Oh! ¡Esto no es bueno! ¡No lo es! ¡Ya te divertiste ahora! ¡No, amigo! ¡Dog Day! ¡Baliste queso, mi rey! ¡Mueres! ¡Santos huesos! ¡Hueles muy mal! ¡Gatopulgoso, maldito mentiroso! ¡Déjalo! ¡Le mordió la pata! ¡Aléjate! ¡Déjanos en paz! ¡Ya basta de resistirse! ¡Es el fin! ¡Ya! ¡A dormir! ¿Estás a salvo, hermosa? ¡Me salvaste! ¡Ay! ¡Ay! ¡La está llenando de besitos! ¿Se dieron cuenta que la versión de Catnap que hace Home Trance en español es muy mala? ¿Y la versión que hace Game Tomb es bastante buena? ¿Ustedes cuál prefieren? ¡Aléjate de mí! ¡Opa! ¡Pará, para, para! ¿Qué tenemos acá? ¡La triste historia de la novia de Dog Day! Creo que esto no va a salir nada bien. Vamos a descubrir cómo es la historia de la novia de Dog Day. ¡Yo solo quiero hablar en serio! ¡Pasa el volfín! ¡Ey! ¿Cómo que este es Dog Day? ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Acá estoy! ¡Se presta la atención! Este Dog Day está dibujado diferente. ¿Qué hacen? Realmente amo. ¡Esta es la mujer! ¡Opa! ¡Oigan, ¿qué hacen? ¡Hay un monstruo suelto afuera! ¡No, no, monstruo! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Debemos! ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Tranquilos! ¿Esa es la señorita Delay? ¡Hola! ¡Hola! Perdón por llegar tan... ¡Opa! ¡Acá tenemos otra versión de la novia de Dog Day! ¡De la noche de películas! ¡Oh, querida! ¡Sólo eres tú! ¿Esperaban a alguien más? ¡Santos huesos! ¡Es realmente hermosa! ¡Amigos, se enamoró rápidamente! ¡Acompáñanos! ¡Llegué a mi parte favorita! ¡Sí, el héroe es mi valiente! ¡Opa! ¿Están viendo una animación de Roblox, eh? Ella es tan linda y estamos tan cerca. Me pregunto si estará bien que yo... ¿Qué pasó con la película? Interrumpimos esta transmisión para traer un mensaje. ¡No! ¡Es Joggy Pesadilla! ¡Amigo! ¡Se acaba de llevar a la señorita Adilaia a todos los Ismael y Crister! ¡No! ¡Amigo! ¡Pobrecita la novia de Dog Day! ¡En toda la cara, papá! ¡Ay, me salvaste! ¡Ahora te voy a dar besitos! ¡Agradezco! ¡Fuiste muy valiente! ¡No fue nada! ¡Perra entrometida! ¡Vuelvan aquí! ¡Le dijo perra entrometida! ¡Qué maldición! ¡Corre más rápido! ¡Su mano es muy suave! ¡Quizá esto no sea tan malo! ¡No, pará! ¡Dog Day! ¡Amigo! ¡Estás a punto de morir! ¡¿Puedes parar?! ¡Hay que encontrar un lugar seguro! ¡Quizás aquí! ¡Oye! ¡Ahora que estamos a salvo! ¡Eres muy linda! ¡Nah! ¿Qué? ¿Cómo se pueden enamorar tan rápido? ¡Se van a besar! ¡No lo puedo creer, amigo! ¡Estoy interrumpiendo algo! ¡Eh! Creo que acabas de interrumpir ¡Quiero un beso, beso! ¡Yo también quiero un beso! ¡Vale! ¡Joder! ¿Qué dijo? ¡Dijo que quiere un beso! ¡Amigo! ¡Quiero un beso de Dog Day! ¡Cuántas! ¡Tiene que haber algo! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Se acabó el show fenómeno! ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¡Eso fue muy genial! ¡Le cortó la pata! ¿A dónde quedamos? ¡Justo en la mejor parte! ¡Por favor! ¿Sobres comportamiento escolar? ¡Tú eres... ¡Hola Miss Daylight! ¡No permitiré esa actitud de ver disciplinarlos! ¡No, amigo! ¡Le falta la mitad de la cara! ¡Oigan, no escuchan! ¡Vuelvan aquí! ¡Esto es por su propio bien! ¡Piensen en su educación! ¡Ya los tengo! ¡Es tu turno! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Para, flaca! ¡Los vas a matar! ¿Dónde está? ¡Estás lista, querida! ¡Es el link! ¡Por favor, no me desplazas! ¡Ahora te comportarás! ¡No! ¡Pobrecita la señorita Delay! ¡Siempre se muere de la misma manera! ¡Estoy a salvo! ¡Dog Day! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Me salvaste de nuevo! ¡Lo haría mil veces! ¡Muestra nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecitos, amigo! ¡Me encanta que están a punto de morir! ¡Pero a eso no les importa! ¡Eso solamente se quiere empezar! ¡Tienes buen gusto, perrito! ¡Quita tus garras de ella y aliento de pescado! ¡O yo te obligaré! ¡Dog Day! ¡No te preocupes, nena! ¡Solo cero minutos! ¡No, eres muy gracioso! ¡Siéntate y espera tu turno! ¡Eso no fue una buena idea! ¡No! ¡Lo mandó a dormir! ¡No! ¡Dog Day! ¡A mí, mi rey! ¡Aquí, mi rey! ¡Suéltala! ¡Maldito! ¡Levántate! ¡Sé que puedes! ¡Levántate, Dog Day! ¡No puedes levantarte! ¡Mueve la patita, maldito perro asqueroso! ¡No, amigo! ¡Qué perro más inútil! ¿Dónde estoy? ¿Opa? ¿Dog Day? ¡Estoy sol! ¡Eso no es verdad! ¿Estamos aquí? ¡No! ¡Está atrapada, amigo! ¡Con todos los smiling critters! ¡Tus ojos se ven sabrosos! ¡Son para mí! ¡Alto ahí! ¿Opa? ¡Golpe karateka! ¡Dog Day! ¡Ven aquí! ¡Pam, parampam! ¡Cremes! ¡Golpe por mí! ¡Eres el mejor! ¡Y quédate ahí! ¡Ahora tú! ¡No nos perdonaré! ¡Siempre tan valiente! ¡Es que tú me haces muy valiente! ¡Ok, el wey! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, amigo! ¡Qué pesado que son! ¡Pueden dejar que se den un besito, por favor! Pero si sigues molestando, creo que quieres morir Ya, no puedo hacer nada No te preocupes No, no puede ser real Fue divertido Creo que... Te amo ¿Qué dices? ¡Está haciendo! No lo puedo creer El tipo se está a punto de morir Y va y le dice te amo Ey, chica Quizás podamos compartirlo Solo tiene que colaborar contigo ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡No puedo verlo! ¿Qué va a hacer? ¿Qué parte quieres? ¡Sí! ¡Lo partió en dos! No lo puedo creer Una mitad para cada uno ¡No puedo salvarte! Creo que te amo Yo también te amo ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? Amigos Se está por convertir en un Super Saiyajin ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puedo salvarme! ¡Bueno! No lo puedo creer Literalmente se acaba de evolucionar Te prometo Que te vengaré ¿Qué está pasando? Ok Te daré tu merecido Ya, bueno amigos Admito que me estoy enamorando ¿Eh? Por lo que le hiciste a Don't Day No, amor Eso no quedará así Canta, prepárate, maldito ¿No quieres jugar? Solo cállate y muere ¡Oh! Eso es Ven a mí a mis carras Ya perdiste ¡Ja! Despídete, maldito ¡A tu casa, mi rey! ¡Fuérate aquí! ¡Oh! Lo mandó a volar Este lugar será mejor sin ese pulgoso Dog Day Lo lamento tanto Oh, muy lindo Pero Dog Day se quedó sin piernas Tan solo hubiese sido así de fuerte entonces Ay, le di un besito, amigos Al final salió todo bien Pero tengo una pregunta ¿Cómo se llama la novia de Dog Day? Si saben el nombre, quiero que me lo digan en los comentarios ¡Y nos revimos, papá!